Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Te dejo por aquí arriba Generación Truman, que es mi nueva cuenta de Instagram, por si me quieres seguir por allí. Y gente, noticia inesperada, dice aquí en La Vanguardia, y tan inesperada, y tan inesperada porque os leo el titular, os vais a quedar con el culo torcido, ¿eh? Atención, ¿eh? Dice, Laura Escanes propuso a Risto Mejide tener una relación abierta antes de su ruptura. ¿Cómo te quedas? Escucha que tampoco me voy a santiguar ni me llevo las manos a la cabeza porque a mí esto me parece estupendo. Quiero decir, hay muchas parejas que tienen relaciones abiertas y, oye, ningún problema, ¿sabes? Y supongo que en algún momento a lo mejor esas parejas cuando empiezan no empiezan como relaciones abiertas. A lo mejor llega un momento, un punto en la relación en que se lo plantean por el motivo que sea. No pasa nada, quiero decir, ¿no? Simplemente a mí no me cuadraba por entrevistas que yo haya podido ver de Laura Escanes y el concepto que ella tiene de la relación. Es decir, no de las relaciones en general, de sus relaciones, ¿sabes? Ella se considera una persona bastante celosa de su... No que sea celosa ella, no sé cómo explicarlo. O sea, que no, que por las respuestas que ella daba en sus entrevistas y tal, yo no la veía para nada o no la identificaba, sino más bien lo contrario, ¿no? De hecho, Laura, hace poco, bueno, que estuvimos comentando, nena, estuvimos comentando la preguntita, ¿eh? La preguntita que le hizo la Pombo en su podcast Entre el cielo y las nubes, que le hizo, le preguntó, ¿y tú? ¿Y tú qué preferirías? Un tío con el que tú le quisieras mogollón y que te pone muchísimo y que eres súper feliz con él. Dice, pero que te pone los cuernos constantemente con la persona más guapa y que peor te cae en el mundo, sobre todo guapa, ¿eh? Sobre todo más guapa. Uy, porque es que si es más guapa que tú, eso te enfada al doble. ¿Eh? Al menos no, si pone los cuernos que se llama fea, ¿no? Como si eso te hiciera sentir mejor. Ay, en fin, cosas de María Pombo. Dice, o, eso que te pusiera los, que tú le quisieras mucho, ¿no? Y si fueras muy feliz con él, pero él te pusiera los cuernos cada dos por tres. O una persona que te respeta mucho, 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 mucho. O sea, lo eres todo para él y te trata súper bien, pero tú no eres feliz con él. Y coge Laura Escanes y dice, la primera, ¿sabes? Bueno, pues en ese momento Laura Escanes dijo, dice, claro, pero es que yo no quiero que me pongan los cuernos. O sea, claro, es que si digo esto, si yo digo esto, estoy dejando una puerta abierta para que lo haga. ¿Sabes? Entonces, hombre, una persona que responde así, es una persona que yo creo, yo creo, ¿eh? Que no está de acuerdo con el tema relaciones abiertas. Ahora, también te digo que puede ser que con una pareja te parezca bien las relaciones abiertas y a lo mejor tuviste otra anteriormente y no, o al revés, ¿sabes? Puede ser que a tu pareja se lo hayas en algún momento planteado y con esta pareja que tienes ahora, por ejemplo, pues no tengas esa necesidad de abrir la relación porque, bueno, pues con esa persona lo tienes todo y de momento, pues no quieres conocer a nadie a nivel íntimo. También puede ser, ¿eh? Yo voy a leer la noticia de La Vanguardia, ¿vale? Porque por lo visto ha sido Laura Fa la que ha dado esta noticia, no sé, basada en qué. O sea, no sé, tampoco a veces, es que de verdad, no sé de dónde sacan este tipo de información. Pero yo cuando lo afirman, este tipo de cosas así con tanta rotundidad y tal, yo no sé cómo se mojan de esta manera en decir las cosas que dicen. Bueno, dice, fue hace dos semanas cuando salió a la luz la noticia de que Laura Escanes y Álvaro de Luna habían puesto punto y final a su relación tras un año juntos. Esta ruptura suponía el segundo varapalo a nivel sentimental en un año para la influencer, quien en septiembre de 2022 se separó de Risto Mejide. Ahora, la periodista Laura Fa revela un detalle desconocido sobre la relación de Risto y Laura Escanes. Aquí explican, ¿no?, que, bueno, que fue una notición, la verdad, cuando anunciaron la separación después de siete años juntos, cinco de matrimonio y una hija en común. Laura Escanes dijo en su momento, El amor no se acaba, no muere y te seguiré queriendo el resto de mis días. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados para nosotros y nuestra familia. Esto lo escribió ella en su perfil de Instagram. Risto fue un poquito más jocoso. Hizo bromas con ser el papa de Roma, puso una cuenta atrás con confeti, hizo bastantes chascarrillos y, chica, yo hasta llegué a pensar que esto era una trola y que era un experimento social porque me parecía impensable que lo estuviesen anunciando así, de esta manera, ¿no? Al poco tiempo, Laura Escanes iniciaba una relación con el cantante Álvaro de Luna, pero finalmente no llegó a buen puerto. Tengo que decir que al poco tiempo ella inició una relación con Álvaro de Luna, pero es que Risto al poco tiempo también inició una relación con Natalia Almarcha. ¿Sabes? Que a Laura Escanes la estuvieron persiguiendo todos los paparazzis cuando Risto ya estaba también haciendo su vida por ahí. Lo que pasa es que Risto tiene amigos entre esos paparazzis y a él no le fotografiaban, pero a Laura Escanes sí la estuvieron acosando de manera mediática durante un montón de tiempo. O sea que también... Telita, tengo que decir, no, claro, es que tal como se explica en esta noticia, parece, parece como que el motivo de la ruptura fuese que Laura Escanes estaba con otra persona, ¿no? Como que, ¿no? O yo qué sé, o al menos yo creo que se puede interpretar así. Dice, rompieron y al poco tiempo ella ya estaba con otro, ¿no? O sea, bueno, y Risto también. Y que me parece que no solo con una, ¿sabes? Tras la ruptura de la modelo con el intérprete de Todo Contigo, el podcast Mamarachis ha desvelado un detalle hasta ahora desconocido. En la historia de amor entre Laura y Risto, Laura Fa explica que ha podido saber que la joven de 27 años de edad le propuso al presentador de televisión abrir su relación para poder salvar su matrimonio. O sea, aquí, según dicen las Mamarachis, dice, fue uno de los últimos intentos con Risto. La propuesta fue antes de llegar a la ruptura. Se trata de unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Se lo planteó Laura Escanes a él. A lo mejor ella se dio cuenta de que empezó con Risto a los 17 años. Fíjate aquí dicen 17. Que Risto siempre ha dicho 18 como para poner ahí el límite de la mayoría de edad. Pero desde luego, si Laura Escanes era menor de edad, que siempre se ha dicho, no sé si será verdad o mentira, pero si Laura Escanes era menor de edad y este señor tenía ya los 40, me voy a reservar, de verdad. Dice, a lo mejor ella se dio cuenta de que empezó con Risto a los 17 años y pensaría, o abro la relación o me quedo un poco sin vivir. Dice Fa en el podcast asegurando desconocer cuál fue la respuesta de Mejide ante esta proposición. Por otro lado, Laura Fa pone encima de la mesa la probabilidad de que Laura Escanes también optara por una relación abierta con su última pareja. Me corroboran que Álvaro no estaba solo con Laura. Deja caer. No me cuadra, gente. No me cuadra por lo que ya os digo, por las entrevistas que ella ha hecho hablando de este tema es que no me cuadra. Me asegura una persona del mundo de la música que Álvaro de Luna se dejaba ver con una chica sin ningún tipo de problema y todavía coleteaba su relación con Laura Escanes. Asegura Lorena Vázquez por su parte. Este relato encaja con el de Javi de Hoyos. El periodista asegura que el andaluz estuvo muy cariñoso con una chica después de los 40 Music Hours. Como medida para salvar la relación, pues yo no sé si es... Yo creo que eso tiene que ser como una filosofía de vida y un estilo de vida, o sea, no sé cómo decirte, una forma de llevar la relación. Pero no sé si un modo de salvar la relación. Claro, aquí lo que están planteando es que Laura Escanes empezó con Risto, repito, dicen aquí con 17 años, ¿vale? Y a lo mejor pues se dio cuenta Laura Escanes de que no había vivido, pues... O como dijo la propia Laura Escanes, hablando de la diferencia de edad, ¿os acordáis? Qué fantasía también, ¿eh? La preguntita del podcast. Cuando le preguntaron por el tema de la diferencia de edad en parejas y ella dijo que cuando hay un patrón que se repite, entonces esa mujer puede pensar, anda, mira este con otra jovencita, ¿no? Vaya. Entonces yo no era especial, ¿no? O sea, evidentemente ella estaba hablando por ella. Ella estaba hablando de su situación y de lo que le pasó con Risto, estoy 100% segura. Pero yo os digo que yo creo que con Álvaro de Luna, Laura Escanes no se planteó eso. Es mi opinión. No sé, gente. Dejadme aquí abajo en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, os mando un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.